...cuenta del fallecimiento de esta enfermera que había sido cruelmente, salvajemente atacada sexualmente. Hoy se están velando sus restos en privado, en el Salud, en el Rebagliati, y es precisamente parte de todas sus compañeras de trabajo, esta enfermera que era oriunda de Juliaca. Estamos viendo las imágenes de lo que es hace instantes, aquí en Lima, la despedida, sobre todo las enfermeras, Mónica, muy afectadas, ha estado el Colegio de Enfermeras del Perú, las federaciones correspondientes, pidiendo un marco de protección adicional que es muy necesario para todas las mujeres que como ellas desarrollan este trabajo, y algunas en ciertos puntos del país viven una situación de riesgo cada día. Pero lo que muchos se preguntan también es, ¿qué va a ocurrir con los tres pequeños hijos de esta enfermera, de esta mujer fallecida? ¿Cómo en Juliaca la familia va a retomar, va a encarar lo que viene, que va a ser muy duro? Entiendo que una de las compañeras enfermeras había declarado que normalmente, cuando la mamá de estos pequeños iba a trabajar, dejaba con la abuela a estos pequeños. Ojalá que la decisión judicial vaya por ese camino, porque ya tiene un vínculo con la abuela. Seis años, cuatro años y ocho meses. Y una criaturita de ocho meses. Bueno,